...tener el mamá, pero yo creo que es muy difícil jugar con el calor que hace aquí, ¿no? Yo creo que nosotros tomamos bien, ellos también, claro, tomamos la suerte de mi casa. Bueno, eso que te pareció en la ciudad de Las Vegas, la gente quiere visitar, ¿no? Muy bien, muy bien. Viste aquí bastante simpática, ¿no? Muy amable. Bueno, yo creo que... ¿Puedes mandar un saludo a Fútbol para todos? Saludo a Fútbol para todos. Oye, prefi, rápido.